Así descubrieron a Julio Rías a sus 16 años. Desde niño, Julio Rías disfrutó de la práctica del béisbol, en su natal Sinaloa, en donde fue puliendo su talento hasta que llegó a la Liga Infantil de Culiacán Recursos, donde ya comenzaba a llamar la atención. Tiempo después participó en el Mundial Junior que se jugó en Jalisco. Fue en ese escenario en donde comenzó a llamar la atención a nivel internacional, pues varios scouts de las grandes ligas se encontraban en búsqueda de nuevos talentos, entre ellos el famoso Mike Brito, quien por muchos años fue el gran descubridor de los peloteros de los Doyers de Los Ángeles. Y fue el mismo que en su momento llevó a Fernando Valenzuela al mejor béisbol del mundo. Pero en el caso de Urias, su tumor en el ojo izquierdo causaba cierta duda entre los representantes de los equipos. Varios cazatalentos decidieron dejar pasar la oportunidad de considerar al culichi. Sin embargo, esto no asustó a Brito, quien no perdió de vista al pelotero mexicano. Díaz pertenecía a la Academia de los Diablos Rojos de México, y Brito había visto suficiente para decidir firmarlo. Tras un tiempo más en los Diablos Rojos de México, a los 16 años partió oficialmente a Los Ángeles. El equipo pagó una suma de 450 mil dólares por el prometedor pitcher. Finalmente, Julio Urias hizo su debut en las grandes ligas con 19 años, lo que lo convirtió en el más joven en iniciar su carrera con los Doyers. El éxito le llegó pronto al ganar la Serie Mundial, y su caída también ha sido dolorosa en los últimos meses, tras verse involucrado en un nuevo caso de violencia doméstica. El éxito le llegó pronto al ganar la Serie Mundial,